Algunos creadores de animaciones juegan con nosotros y es fácil darse cuenta, seguramente en los 90 cuando vías estos dibujos no entendías demasiado los chistes, pero ahora todo comienza a tomar sentido, y es cuando nos preguntamos, ¿cuántas bromas nos habrán pasado de largo por ser solo unos niños? Aquí te dejo algunos chistes para adultos en animaciones infantiles, que recién ahora puedes entender, vamos con el video. Número 1. La cara de las chicas superpoderosas lo dice todo, y es que sinceramente, ¿qué no quedaría traumado después de que un chango le hiciera señas obscenas? Número 2. Aparentemente, la familia de Lilo amaba las fotos de traseros, pero ¿a quién se le ocurre poner tantas fotos de una mujer en traje de baño, y sobre todo, en poses demasiado extrañas? Esto no es normal en una caricatura. Número 3. Estos osos, ¿cómo es que tienen un calendario con una mujer desnuda? Porque sinceramente, yo no le encuentro la ropa por ningún lado. Número 4. Todos conocemos al gato de Pokémon, pero ¿por qué le encantaba hacer tanto la señal del número 1? Eso es algo que solo los animadores pueden contestar. Número 5. En la película, de Bianca y Bernardo, ¿qué fotografías se fueron a encontrar en la nave donde viajaban, ya que arruinaron muchas infancias? Número 6. Vaya que estos ositos se pasaron de cariñositos, pero no puedo creer que en serio las personas que realizaran esos dibujos, se dedicaran a divertirse de esa manera. Número 7. De seguro, nunca vas a mirar la cara del abuelo Phil de la misma manera. Número 8. Esta es la escena donde explota el restaurante de Don Cangrejo, pero ¿cómo puede ser posible que este sea el único pez que tiene un miembro? Número 9. En los padrinos mágicos se preguntarán ¿cuál es el mensaje? Pues en las orejas de estos personajes tienen un número 6, y si juntamos a los 3, da 666, el cual, según muchas personas, es el número del diablo. Número 10. Lo mismo le pasó a la vecina de las chicas superpoderosas, ya que en esta escena el profesor le dice, gusto en conocerte, soy el profesor. Burbuja le dice, nos hizo en el laboratorio por accidente. Y la vecina responde, no se preocupe profesor, yo también fui un accidente. Antes de terminar el video, les quiero anunciar una cosa. Mi página de Facebook está subiendo contenido original, que estoy completamente seguro que les va a encantar. Así que por favor, date una vuelta por la página, realmente nos ayudas mucho con tu apoyo. Estas fueron las bromas para adultos en las caricaturas. Esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber lo que piensas, comenta, que te aprecio el video. Y si conoces alguna broma para adultos en alguna caricatura, no olvides comentarlo. Y si conoces alguna broma para adultos en las caricaturas, no olvides comentar que te aprecio el video.